Gracias, presidenta, con su venia. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que hoy vengo a presentar es una iniciativa que sí me gustaría mucho que con la sensibilidad humana que se tiene y que seguramente quienes somos madres y padres de familia, pues deberíamos de interesarnos por lo que hoy está pasando con la alimentación que diariamente se tiene en los hogares y en la gran mayoría de las familias en nuestro país. Hoy el sobrepeso en nuestro país no solamente está afectando a nuestros hijos menores, sino está afectando también a una gran parte de la población en México. El reto que implica para el sistema de salud demanda una acción decidida para fortalecer la capacidad del Estado en el cumplimiento de esa responsabilidad primordial que es proteger la salud de la población. Por ello, acudo a esta tribuna a proponer una reforma a la Ley General de Salud para replantear el etiquetado frontal de los productos alimenticios que van dirigidos a la población, que tiene como propósito garantizar el derecho a la información y por ende ese derecho a la salud. Compañeras, diputadas y diputados, el sobrepeso, la obesidad de nuestro país es un problema de salud pública de gran magnitud. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en el dos mil dieciséis, el setenta y dos punto por ciento de la población adulta la padece. Las consecuencias de las enfermedades crónicas asociadas a este padecimiento van más allá de la salud, impactando la productividad y el desarrollo económico del país, aumentando los costos directos e indirectos de tratar dichas enfermedades. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado de manera reiterada que se disminuye el consumo de los productos altos en azúcares, grasas, sodio, a través de la toma de decisiones informada de quienes los consumimos. Sin embargo, en México, la información casi única que recibe un consumidor sobre el producto es la que viene en el etiquetado frontal de cada producto, el cual no sólo ayuda a enfrentar la obesidad, sino que se vuelve un obstáculo y un promotor de esta situación, un atentado muy fuerte contra la salud. Desde que fue diseñado el etiquetado, ya tenía poco sustento al haberse demostrado que no era interpretado correctamente ni siquiera por quienes estudian nutrición. De acuerdo a la encuesta de salud y nutrición, únicamente el 13.7% de la población lo considera comprensible, cuando el resto de la población no entiende lo que contienen estas etiquetas en los productos. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que en México la información de las etiquetas es incomprensible para la mayor parte de los consumidores y ya ha llamado a desarrollar etiquetados al frente de los productos que brinden información sencilla, que sea útil, que sea entendible y que se pueda reducir con ello el consumo de los azúcares, del sodio y de las grasas que contiene cada producto. Asimismo, algunos especialistas en esta materia han señalado de manera reiterada que el etiquetado actual viola ese derecho a la información y por consecuencia el derecho a la salud. Fomenta el consumo excesivo de azúcar y no advierte el riesgo que ésta tiene en el cuerpo humano. No posee una advertencia útil y entendible. Es así que existe un amplio reconocimiento en que los etiquetados actuales no sólo frente al grave reto que tiene nuestro país en materia de alimentación saludable. Compañeras, diputadas y diputados, el etiquetado frontal es una medida con alto potencial para incidir en las decisiones de los alimentos que reciben familias en nuestro país, principalmente aquellos con menor acceso a la información adecuada, cuya finalidad es que este consumo de estos productos disminuya. El etiquetado tipo semáforo es el único etiquetado que hoy en día se está innovando ya en muchos países y que ya lo están de hecho implementando en estos productos, pero tiene que ver con esa evidencia que lógicamente tiene el que sea útil y que sea comprensible por quien le está consumiendo el producto. Hay una evidencia ya internacional que indica que las personas pueden hacer una selección de alimentos saludables o tomar mejores decisiones de compras cuando tienen un etiquetado frente a él que tenga dos características. Una, que utilice los colores y que utilice el término bajo, medio y alto de cada producto. Por ello, propongo incluir en la fracción cuarta del artículo 115 de la Ley General de Salud establecer un sistema gráfico de etiquetado que facilite la lectura de la información nutricional que advierta los riesgos de consumo a través de un código de colores. El color rojo, el color amarillo y el color verde. En función de la cantidad de grasas, azúcar, grasas saturadas y calorías que contiene cada producto. Por lo tanto, sí es aconsejable tomarlo con mayor, con menor moderación. Compañeros legisladores, los problemas de comprensión y criterios del actual etiquetado y las recomendaciones reiteradas por los organismos internacionales para modificar el etiquetado frontal nos convoca a tomar hoy una nueva ruta en esta materia. El Estado tiene la obligación de garantizar a través de la legislación la información por la que tanto los padres de familia y quienes somos madres como lo comentaba al inicio debemos de hacer conciencia que es importante que hoy los productos que están en el mercado y que se están vendiendo de manera diaria y en mayor aumento además de tener esa interpretación fácil se tendría que agregar en la etiqueta que va al frente del producto estos colores tipo semáforo en rojo en verde y en amarillo para que sea decisión personal y propia de quien va a consumir el alimento la cantidad de azúcar calorías y grasas saturadas que estaría consumiendo al consumirlo esto nos traería sin duda un ahorro muy fuerte de varios miles de millones de pesos para poder atender estas enfermedades que todos los días se tienen a consecuencia de la mala alimentación muchísimas gracias es cuanto presidenta gracias diputada Saucedo Reyes túrnese a la comisión de salud para dictamen a la comisión de salud